Madrid Norte en La Onda ¡Ay, qué rico! Bueno, la Feria de Marisco Dijesimo tercera feria ya La tenemos hasta el 2 de mayo ¿Para qué comernos dentro de 3 días Lo que podemos comernos ahora? A saber, mejor hoy Vamos a recordarles que este encuentro Es en el recinto ferial De Alcobendas, en el Parque de Andalucía Y bueno, pues allí podemos encontrar Delicias venidas del mar Gallego, ¿no? Y además ya complementado con bailes Exposiciones de cultura gallega Bueno, nos vamos a encantar Sí, nos vamos a sumergir en el mundo En Galicia, en un rinconcito de Alcobendas Que es el recinto ferial, recuerden Efectivamente, pero también, por ejemplo También podemos acudir a Deporte en las Calles Que tenemos este fin de semana Exactamente el domingo, organizado por La Fundación Fundal del Deporte Este año como novedad, un concepto de música en directo Con el grupo de rock Clase y Criterio Y balomano, esgrima, zumba Hinchables, sorteos, mucho más Que nos explicaba esta semana La concejal de Deportes de Alcobendas Pues para esta edición Tenemos los cinco clubes asociados Que estarán allí Pues enseñando E intentando que los niños puedan practicar Cualquiera de las disciplinas deportivas De los mismos Balomano, baloncesto, hockey Rugby y, como no, voleibol Y luego pues también Tendremos clubes asociados Que siempre quieren colaborar Y van haciendo alternativas cada año Cada año pues tenemos algunos Como tenemos el grima Como tenemos también las chicas de Chile Que también pueden hacer y practicar Lo que ellos quieran allí Por lo tanto yo creo que va a ser un día festivo No solamente para los niños Sino también para los papás Que pueden practicar deporte En familias de papás y niños a la vez Pues deporte en Alcobendas Que conquista las calles Y si nos vamos hasta Colmenar Viejo Lo que conquista las calles Es el alma festiva de la Feria de Abril Sevillana Que estará en el Parque Santiago Esteban Junquer El sábado 21 por la tarde Y el domingo 22 por la mañana Pues va a haber de todo Con actuaciones de grupos de sevillanas Va a haber cantaores Bueno que seguro que van a disfrutar Si les gusta este estilo musical Pero ya saben que claro El lunes es el día del libro Y este fin de semana Se llena de lecturas Y de propuestas Vamos a hacer un repasito Por varios municipios Por ejemplo en Soto del Real Tenemos este sábado El Día Grande Con carpas en la Plaza de la Villa ¿Y qué propuestas? Bueno pues además de conocer Las últimas novedades editoriales También podemos asistir A presentación de libros Talleres trueque De volúmenos Book crossing Y también talleres de papiroflexia O incluso un concierto Del cuarteto Yo soy ratón Son actividades que tenemos En la Plaza del Ayuntamiento En Tres Cantos Este sábado 21 Tenemos en la Biblioteca Municipal A las 12 Música, Literatura y Plástica Que se dan la mano En un concierto pedagógico Nos vamos a San Sebastián de los Reyes Donde también este domingo 22 de abril En la Plaza de la Constitución Los libereros de la localidad Van a estar Pues presentando Sus novedades editoriales Pero yo he destacado Una actividad que tiene lugar Hoy viernes 20 de abril Que lo organiza La librería Pernatel Y que organiza Fíjate Sonia Una gincana Que han titulado Muy adecuadamente Paseo Sanseo Y en tu calle es Leo ¡Qué bonito! Me gusta Es un paseo por las calles De la ciudad Cruzándose con personajes Esenciales De su historia local Con anécdotas divertidas Con juegos Y con mucha historia Va a tener lugar A partir de las 8 Bueno Va a haber ferias del libro En casi todos los municipios También en Alcobendas Este domingo 22 Va a ser en el paseo De Valde las Fuentes En la zona más cercana Al parque temático Área del Espacio De 10 a 3 de la tarde Se van a ofrecer Obviamente los libreros Descuentos ¿No? Un 10% Para aquellos que compren libros Y en Colmenar Vijo También tenemos Feria Feria del libro Bueno Mejor dicho Tenemos librerías Y papelerías Que tanto hoy Como mañana Y el 23 de abril Van a ofrecer Un 10% de descuento Por la compra de libros Y también te llevas a casa Una gerbera Que tiene un mensaje Yo invito a la gente A que lo mire en internet Un mensaje Esta planta ¿Sabes? ¿Qué mensaje? Tiene un simbolismo Ah Y lo dejas ahí Que lo descubran Vamos a ser un poco Interactivos con la gente Vale, vale Pues somos interactivos Y bueno También tenemos en Colmenar Vijo Esta noche A las 8 A la escritora Isabel González del Vado Presentando la obra Luna en el Alto Tajo A las 8 En el Pósito Municipal La escuchamos Bueno Vamos a escuchar Si quieres Venga Vamos a escuchar Esa intervención Que tuvo Isabel En nuestro programa Es que la Luna Teje con hilos invisibles Un velo cósmico Que no vemos Que son teorías Que hay De antiguo Culturas antiguas Culturas antiguas Pero que es muy bonita Y cuadraba mucho Para mi historia Para ligar Esas dos historias Que narró en paralelo Y en el fondo Y en el fondo Esa luna También liga Esta canción Como liga También con esa imagen De Luna Que veis en la portada Luna es una joven Adolescente Que viene al Alto Tajo En un pueblecito Que existe Pero no os voy a decir Donde Si queréis descubrirlo Tenéis que leerlo Incluso está inspirada En una ya mujercita Futura filóloga Que conocí hace Un montón de años Y que me enamoró Me enamoró ella Me enamoró su familia Me enamoró el espacio Desde las primeras escapadas Para hacer acampadas Allá hace 30 años Y bueno pues Luna Recoge todos esos ingredientes De joven mujer Que tiene esperanzas En su tierra Estamos hablando De un espacio Un territorio despoblado Por ejemplo También en Miraflores de la Sierra Tienen el mañana Sábado 21 de abril Una presentación Estimificada Del libro Pan de los muertos En el centro de arte Villa de Miraflores A la una de la tarde Y el domingo a las siete El documental Las mujeres de Cervantes Del director Rafael Alcázar Toda la información En madridnorte24horas.com Nos vemos Feliz fin de semana Chao